Cada vez que yo te veo, te miro más bonita Por ti no pasan los años, cada día está más chulita Si tú no fueras casada, ¿cuántas cosas te diría? ¿Cuántos besos te daría? ¿Y qué feliz yo sería? Por las noches yo te sueño, siento que estás a mi lado Y me siento muy contento, vivo ilusionado Cada vez que yo te veo, me la paso muy contento Todo el día en ti pensando, y siempre te voy buscando Qué bonito así sería, que vivieras a mi lado Como un sueño de alegría, y vivir enamorados Por las noches yo te sueño, siento que estás a mi lado Y me siento muy contento, vivo ilusionado ¡Gracias! 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 Gracias.